¡Vamos! ¡Vamos! Abril 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para, para, para! ¡Presenta a arriba, pesenta a arriba! ¡Bien, bien! ¡Repecado! ¡Daí, papá! ¡Fuera, cuero, sesenta! ¡Puera, cuero, cuero! ¡Sigamos, está jugando! ¡Dale! ¡Sale! ¡Sale, salga! ¡Voy! ¡Voy! ¡Mirá, mañana! ¡Voy! ¡Voy! ¡Los pies! ¡Voy! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vaya! 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 ¡Espera! ¡Muy bien! ¡Volviendo al lado izquierdo! de la pierna ¡Viva! 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 Jajaja ¡Suscríbete! ¡Vamos, bien! ¡Listo, y vamos! ¡Bien! ¡Si! ¡Listo! ¡Muy bien! Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Un, uno, uno! ¡Gracias! Vaya, vaya, está fino, salga. Ya lo vea, Bayo. Si, ya la vea. Ya se vea, ya se vea. Se tiró la rueda de victoria. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¡Saca! ¡Saca! ¡Vamos! 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 ¡Vilo te robó 3 minutos, Vilo! ¡Vilo! 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 ¡Yani! ¡Vilo! ¡Vilo! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!